Los inmigrantes saturan los servicios sanitarios, nos quieren invadir, acaparan las ayudas sociales, los refugiados son terroristas encubiertos, arruinarán al país, acabarán con nuestra cultura. ¿Da miedo, verdad? Pues olvídate, porque estos son rumores, bulos, habladurías o, para ser más exactos, mentiras que solo sirven para que crezca el gran monstruo de la posverdad. ¿Pero qué es la posverdad? Sencillo, creer en algo, aun cuando los hechos lo contradigan. Algo así como pensar que España va a ganar Eurovisión, que el Yeti se esconde en la Sierra de Aralar o que las caras de Belmed fueron la avanzadilla de los emoticonos. Y es que en la era de la información nos hemos olvidado de contrastar las noticias que nos llegan. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, los periódicos, la tele, Internet o el boca-oreja de toda la vida pueden provocar un efecto bola de nieve. Cualquier noticia falsa corre inmediatamente como la pólvora y sigue alimentando a la bestia. Por suerte, han llegado Argy e Tagarby, dos héroes como tú que nos ayudarán a detener los bulos y las habladurías. Y es que ante la fuerza de los hechos, la mentira se deshinchan. ¿Nos ayudas a combatir la posverdad? ¡Nos ayudas a combatir la posverdad!